La cuenta regresiva está cada vez más cerca, para que José Eduardo Derbez y Paola Dalai reciban a su primer hija. A través de sus redes sociales, la novia de José Eduardo Derbez compartió que ya estaba haciendo su maleta para el hospital. Y compartió cómo la iba haciendo, revisando la lista que el personal del hospital le había mandado. El día está cada vez más cercano, qué mejor que prepararse con tiempo. Y aparte me estoy guiando con la lista que nos dio al hospital, así que ahí les va el primer outfit. Aquí está el primer cambio, el segundo. Me pidieron dos mamelucos o conjuntos, así que son estos con su gorrito, sus calcetines. Decidí poner un cambio más por cualquier cosa, y este que es su outfit de salida con su gorrito también. Me pidieron cuatro pañaleros, y llevo de diferentes tamaños por cualquier cosa también, porque no sabemos de qué tamaño va a salir. Me pidieron tres cobijas, ahí llevan las tres, y ya estoy empezando a guardar todo en bolsitas. Y listo, así queda la maleta de la criatura.